Mujer altiva y bonita Engañera y pretenciosa Te vas a ver dando vueltas Por las cantinas paseando Buscando amores baratos Y arrepentida llorando Te ríes de mi cariño Porque te ves florecida Si hoy estás en la buena Mañana cambia tu vida Y vas a ver tu belleza Rodando por las cantinas Al fin de todo yo espero Que vuelvas arrepentida Pa' cobrarme por derecha Lo que le hiciste a mi vida Así será tu destino Mujer malagradecida Mujer malagradecida Al fin de todo yo espero Que vuelvas arrepentida Pa' cobrarme por derecha Lo que le hiciste a mi vida Así será tu destino Mujer malagradecida Mujer malagradecida Mujer malagrade Mujer malagrade Mujer malagrade Mujer malagrade Mujer malagrade